Hoy les voy a preparar unas deliciosas camaronillas. Los ingredientes para las camaronillas son dos tazas de espinacas congeladas. Las puedes hacer frescas también, pero medir dos tazas. Ahora son los camarones, una libra de camarones frescos, limpios. Dos tazas de queso, mozzarella. Una cucharada grande de ajo. El nor suiza lo puedes usar a tu gusto, como tú quieras. Le vas probándole de sal, no ponerle sal, es el nor suiza nada más. Ahora la masa, vamos a hacer las tortillas para las quesadillas. Estos son chiles, banana, pepper, pero le puedes poner el que tú quieras. Unas florecitas de flor de calabaza, jitomates, dos, media cebolla y dos, bear pepper. Ahora vamos a picar todas las verduras que estén previamente picaditas. Vamos a picar el pimiento morrón. Vamos a picar el pimiento bien picadito en cuadritos pequeños. Ya que tenemos picado el pimiento, vamos a picar la cebolla. Vamos a picar bien la media cebolla en cuadritos también. Igual que el chile. Así picaditos. Ahora vamos a picar el jitomate. También finitos en cuadritos. Ya que tenemos todo esto picado, vamos a picar las florecitas de calabaza. Ustedes les pueden poner más flores de calabaza. Ahora yo nomás, porque nomás tenía estas, pero pueden ponerle más. Ahora para sazonar todos los ingredientes que ya picamos, le vamos a poner una cucharada de aceite. Y de esta chiquita. Ahora vamos a ponerle a incorporar todo lo que picamos. Aquí para que se vaya sazonando todo. Todo, todo, todo bien. Bien sazonadito. Con la cucharadita de ajo. Suficiente. Ahora vamos a ponerle una cucharadita de ajo, de nor suiza. Y le movemos. Vamos hasta que esto no esté bien desbaratadito, bien sazonadito. Para que estas verduras estén bien, ya buenas para ponerlas, debe dejarlas algunos 15 minutos. 15 minutos más o menos para que esté todo, todo incorporado, los sabores. Y, y esté listo para ponerle lo delante. Ahora, después de 3 minutos, le vamos a poner las espinacas. Para que se mezcle, se mezcle todo y se desbarate las espinacas. Y ya en cuanto las espinacas se incorporen con todas las verduras, vamos a bajarle el fuego y taparlo para que saquen el juguito de las verduras. Esto lo vamos a dejar por 5 o 6 minutos. Así, el fuego bajo y así bajito para que suelte el juguito de las verduras. Ahora, vamos a partir el camarón en trocitos pequeños. Vamos a hacer unos 4, 4 trocitos de un, de un camarón para que no quede abultada la, la quesadilla. Yo le parto 4 pedacitos por camarón. De todos modos se van a hacer más pequeños cuando ya se, se pongan a, a freír en las, en las verduras. Ahora ya está todo incorporado, ya está todo, todo lo sazonado, todas las verduras. Ahora le vamos a poner los camarones. Toda la librita de camarones, se la vamos a poner. Lo mezclamos bien. Acuérdense que el camarón está rápido. Cualquier cosita y ya, un minuto, dos minutos y ya está. No hay necesidad de dejarlo mucho tiempo. Lo vamos a tapar un poquito para que se coza más rápido el camarón. Un minuto, nada más, poquito para que se incorporen los sabores. Ya mira que rico está. Ya el camarón ya está listo. Ya está bueno. Ahora le vamos a incorporar el queso. Todas las dos tazas de queso, se lo vamos a poner. El mozzarella. Vamos a dejar que se incorpore el queso con todas las verduritas y los camarones. Ya está listo. Son cuatro tazas de queso. Son cuatro tazas de maseca para las quesadillas. La vamos a echar aquí a incorporarla. Le ponemos un poquitito de sal. Poquitita sal. Media cucharada de sal. Ahora vamos a ponerle el agua caliente para hacer nuestras quesadillas. Nuestras tortillas. La vamos a ir viendo porque la vamos a ir moviendo y viendo cuando ya está lista. Nuestra masa tiene que estar, que se pegue para hacer las tortillas de preferencia agua caliente. Le damos vuelta y la vamos presionando para hacer nuestra masa. Como ven, esa receta tiene mucho, se rinde mucho y para muchas quesadillas. Y es muy económico y muy riquísima. Es una comida completa. Vamos uno midiéndole el agua para que no quede aguada ni quede muy bien. Muy dura, como tú la vayas queriendo. Ahora, la vamos a poner y la vamos a hacer. Con el plastiquito aquí para que no se nos pegue, no le quitamos el último plastiquito. Ahora le vamos a poner lo que ya freímos. Y la doblamos. La presionamos para que se selle. Y ya está. Nuestra quesadilla. Ahora le vamos a poner suficiente aceite porque se van a freír. Una taza de aceite. Esperamos que el aceite se caliente. Para que no se nos pegue la quesadilla. Ya está el aceite caliente. La vamos a poner la quesadilla. Vamos a ponerle poco, la media cucharadita de los que ya hicimos con los camarones y el queso. Porque si le ponemos mucho, se nos sale de la tortilla. Y entonces acá se hace, se quema todo porque se quema el queso. Vamos a dejar que las quesadillas se doren por los dos lados. Y vamos a irla volteando. Ven. Ya va quedando doradito. Ya nomás se voltean por el otro lado. Nomás dos volteadas. Se les da. Ya están listas nuestras quesadillas. Le vamos a poner este papelito, esa toalla, para absorberle la grasa que traen de cuando las freímos. Vamos a dejarlas ahí un tiempo, para que suelten la grasita que tienen. Así es como yo la preparo. Les ponemos poquita crema a cada quesadilla. Como tú las vayas queriendo, si las quieres un poco más de crema. Así. Ahora le vamos a poner un aguacatito. Salsa. De la que ustedes quieran. Yo hice esta verde, pero puede ser roja. Y como ustedes quieran, ¿qué salsa ponerle? Ahora un poquito de queso. Este es queso cotija. A disfrutar, se ha dicho. Chopito. Chinas. Princesa. Choco. Choco.